¡Hola! 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 ¡Hola a todos! ¡Soy Vanny! Aquí estamos en este maravilloso, asombroso, increíble y majestuoso universo de Toca Life War haciendo comparaciones con Mega World Chicos, antes de empezar recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video Chicos, antes de empezar, como verán estoy acá en el correo porque ya tenemos nuestro regalo gratuito y realmente quiero saber qué es lo que nos toca el día de hoy Así que voy a estar apretando el botoncito mágico A ver, a ver, a ver... ¡Ay, qué nervios, qué nervios! Acá tenemos nuestro regalote, acá tenemos nuestro regalote ¡Oh! Espero que sea algo lindo ¡Quiero que sea algo lindo! ¡Please, que sea algo lindo! ¡Oh! ¿Qué es? Ok Unos lentes Ropa Ropa como para bebé Ropa para surfear de bebé Bueno, está bien Tengo ropa para surfear de bebé No me voy a quejar No, no me voy a quejar porque todo es bienvenido Lo voy a dejar por acá en este momento Tengo que ponerme a acomodar un poco las cosas Bueno, chicos, el video del día de hoy es porque ustedes me lo han pedido Me dijeron que haga una comparación entre las escuelas Sí, me pidieron que compare la escuela de Toca Life World Con la escuela de Mega World Así que, chicos, vamos a poner nuestros piecitos en marcha Y nos vamos a ir hasta la escuelita Muy bien Aquí estamos Hemos llegado hasta la escuela Bueno El modelo de escuela que tiene Toca Es más inspirado, obviamente, en las escuelas que son de Estados Unidos Sinceramente, acá en Argentina no hay escuelas de este tipo Pues acá tenemos una especie de recepción Donde podemos ver un papelito con notas Y calculo que esta sería como la secretaria ¿No? Que tenemos acá Está bueno Tenemos un botón Para... ¿Cómo se llama? La de las... Ah, de los bomberos Ahí No me sale el nombre No me va a salir tampoco Bueno, ya fue No me sale Eh... Podemos ver acá los casilleros Tenemos, eh... Varios tipos de casilleros Lo que me gusta de estos es que son cada uno de un color diferente ¿No? Tenemos rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado Todo el arcoiris Todo, todo, todo el arcoiris Lo que no me gusta es que justo el morado Que es el que a mí me gusta Pareciera que fuera el del bromista Porque tenemos las bombitas apestosas Tenemos huevos Y... Como que no hay... Tenemos rollo de papel higiénico Que normalmente se utilizan para hacer bromas Eso de que los tiran Eh... En las estatuas Y todo eso Ahí... No, 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 no Eso no me identifica para nada No Eh... Este parecería que fuera de algún deportista Porque tenemos acá un trofeo Eh... Este podría ser de alguien que estudia Pero que hace mucho tiempo no limpia nada Calculo Este de alguien que le gusta la investigación Un detective Acá tenemos a alguien que le gustaría ser o es bombero Y tiene un montón de chicles Uy, qué ricos que son esos chicles La verdad Pero al mismo tiempo parece como que le gusta hacer bromas, ¿no? O acaba de robárselo a alguien Porque estaba por hacer bromas Y este es alguien que... Calculo que no le va muy bien en matemáticas Pues tenemos un montón de... Acá se le dicen machetes Eh... Apunt... No son apuntes, no En realidad es que sí Son machetes Eh... De cómo son los resultados de las cuentas Y cómo se hacen los cálculos Eh... Este sería el laboratorio de ciencia Bueno, eso es algo que ya vuelvo a repetir Acá no tenemos No... No hay laboratorio de ciencia En las escuelas O por lo menos En la mayoría de las escuelas No hay Eh... Tenemos un microscopio Esto de tubos de ensayos Y todas esas cosas No lo vi nunca en mi vida Eh... Jamás Jamás Siempre los vi en películas Nunca en mi vida tuve uno en la mano Ni siquiera estuve cerca de uno de esos No tengo ni idea cómo son Tenemos acá Eh... Los pupitres De... Bueno, de todos los chicos Tenemos papeles por todos lados Como pueden ver Eh... A ver este si se abre No se me quieren abrir ninguno Bueno, tenemos Eh... Algunas plantitas Que calculo Que tienen que ver con la materia de Eh... Biología Que están... Bueno, viendo el tema de... Bueno, de cómo crecen las plantitas Y como se hacen la... Eso de la parte de la germinación Y todo eso Tenemos el mundito acá Que da vueltas Tenemos... Eh... Pegamento Tenemos la regla esta Ah... Son varias reglitas Yo pensé que era la regla gigante Bueno, tenemos calculadora Y tenemos un panda rojo Que no sé qué es lo que anda haciendo En la escuela un panda rojo Tenemos un montón de libros Computadoras Un diamante Bueno La verdad que tenemos Varias, varias cositas Y acá tenemos El baño Que eh... Está bastante limpio Está limpio Está prolijo No... No tiene nada del otro mundo Bastante sencillo Muy, muy sencillito Pero eh... No termina acá No Ahora vamos a ir al sector comedor Y luego vamos a ir al patio escolar Y acá estamos en el sector comedor De eh... La escuelita Eh... Si, vuelvo a repetir Es muy al estilo de Estados Unidos Donde uno agarra la bandejita Y va pasando Y se va sirviendo Todo así Y bueno Acá termina pagando O al menos que tengan Como unos tickets La verdad Eh... No sé bien de eso Tenemos acá Para tomar Pareciera que esto fuera Eh... Agua Acá tenemos Es... Bueno Pareciera que fuera Leche de almendra Y esto No Quiero este Ahí está No sé Será Jugo de tomate No No sé bien lo que es eso Pero bueno Tenemos varios tipos De bebidas Tenemos acá Una pirámide nutricional Eso está bueno Eso me gusta Está muy, muy lindo Me parece Un muy buen detalle Tener a la vista Eh... Una pirámide nutricional Sobre la cantidad De alimentos Y cuáles son los buenos Los que uno En realidad Tiene que comer Aunque no veo Que la pirámide Este muy Prolija Que digamos Eh... Aún así Está linda Es un buen detalle Y acá tenemos Al... Eh... Que se encargaría Obviamente De limpiar Todos los que son Los cubiertos Porque imaginen Que en una escuela Van a haber Muchísimos cubiertos Muchos platos Muchos tenedores Muchas bandejas Muchos artículos Para limpiar Me gusta Que haya Variedad de comidas O sea Me gusta Que tengamos Verduras Que tengamos Fideos Que tengamos Eh... Carnes Eh... Diferentes tipos de carnes Diferentes tipos de quesos Frutas Panes Me gusta Eso Que podamos Crear Nuestro propio Menú Me parece Un muy 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 buen Detalle La verdad Que está Muy lindo También me gusta El detalle Que tenemos Una silla Una silla De ruedas Y tenemos El cesto De basura La verdad Que son Pequeñas Pequeñas Cositas Que obviamente Ayudan Muchísimo A A la parte De De la decoración Ahora Vamos a irnos Hasta El patio Hasta el Sector de recreo Y luego Vamos a irnos Hasta la Escuelita De miga Vamos a ver Cual tiene Más puntaje Bien Aquí estamos En lo que sería El sector de recreo Eh... Bueno No tiene nada Que ver con la escuela Pero me encanta El profesor caracol Me encanta Me encanta Este profe caracol Es muy 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 original Me encanta Realmente Me gusta mucho El detalle De que esté La campana Acá afuera Es un Detalle minúsculo Eh Minúsculo 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 Pero Me gusta mucho Ese detalle Y me gusta Que haya Un reloj Grandote Donde Obviamente Los chicos Puedan ver La hora Me Me gusta Eso Me encanta Esto Que tenga La rayuela Acá en el piso Me fascina Me fascina Realmente Esto me fascina Bueno Tenemos Un arco Para jugar Al básquet Está muy lindo Tenemos Tenemos Una Una Jaula De Pájaros Con Una Lechuza No sé Si eso Es muy Normal Que digamos En una Escuela Este sector De Asientitos Alrededor Del árbol Tampoco Acá nunca Lo vi Pero A mi parecer Es muy Lindo Muy Muy Lindo Acá Tenemos Unas gradas Para Bueno Obviamente Cuando hay Un partido Escolar Poder sentarnos Y alentar Al equipo Y bueno Tenemos Un arco De fútbol Y obviamente La pelota De fútbol Porque metemos Un gol Uy Gol Ahí está Ahí está No me salga mal Ahí No me salga mal La verdad No puedo decir Que Los Patios De las Escuelas De por lo menos Donde yo vivo Sean así No Ni cerca O sea Las escuelas Acá en Argentina No son así No No Y no Pero No voy a decir Que está mal No voy a decir Que está mal Me gusta Si son Escuelas Con el diseño La estructura De las que Son de Estados Unidos Así que No puedo decir Que están mal Pero Es algo A lo que Yo no estoy Acostumbrada Pero Igualmente Vamos a A ver La escuela De miga Y vamos a hacer La comparación Entre ambas ¿Les parece? Vamos a estar Ahorita Mismo Yendo Al miga Muy bien Perfecto Ahora Acá estamos En la escuela Del miga world Un detalle Es que En realidad La escuela No la tenemos Dentro Del mapa Del miga world Sino que La tenemos Que tener En un juego Aparte Que se llama Miga school Muy bien Esta es La escuela En realidad Lo único Que tenemos En este sector Es solamente La escuela Que va a ser Hasta que sea Colocada En el mapa Principal En el mapa Donde tenemos Absolutamente Todo Bueno Este es Una de las Aulas De la escuela Podemos ver Que tenemos Varios libros Tenemos muchos Uniformes Escolares Tenemos Cosas Tenemos Cosas Me gustan Los pupitres Me gustan Mucho Los pupitres Que estén Apuntando Hacia el costado Y acá Tenemos Bueno Obviamente El pizarrón Tenemos Bueno Borrador Todo Igual Que Que en el Que en el otro Y tenemos Un puntero Láser Nunca vi En las escuelas Con puntero Láser Pero bueno No deja De ser algo Interesante Tenemos Zapatitos Tenemos Manequínico Bueno Tenemos Varias cosas Acá Una Nintendo Switch Que le sacaron A alguien Que la estuvo Usando Durante la clase Cosa que no se debe Hacer Dibujos De los chicos Que tenemos Ahí en exposición Oh Miren La foto Escolar Oh Que belleza Me encantó Me encantó Eso Bueno Tenemos acá Varias cosas En la compu Si Hay varias cosas Bien A ver Esto Que tenemos Cambia Si Cambia Oh Bastante Futurista Es la escuela Está muy Muy buena Tenemos una cara Ahí Grandota Que nos está Mirando No sé Que es lo que Hace Pero nos Está mirando Tenemos El caso De incendios Está bueno Me gusta Me gusta Tenemos Un extintor Tenemos Un cuadro Calculo Que será Del director De la escuela Lo que tiene La escuela Es que tiene Varios pisos Muchos Muchos Pisos Así que Vamos a estar Viendo Acá tenemos Otro aula Que tenemos Otro tipo De uniforme Tenemos Más libros Tenemos Trofeos Esto que no sé Que sería Pero es Transparente Oh Un pez Beta Oh Un beta Un betita Yo tenía un betita Se llamaba Beto Acá tenemos Los pupitres Más Oh Tablas periódicas Partituras Diferentes Tipos de cosas La verdad Que está muy bueno Oh la cartuchera Que está simpática Nuevamente Tenemos La computadora Tenemos Esto Calculo Que debe ser De los que se llevan Los libros Esto es Biología Si ya sé Que es biología Ah Ahí tenemos Coso para poner A que pertenece Cada materia Oh Que bueno Que está Me gusta Eso Me gusta Un detalle Chiquitito Pero está bueno Me gusta Bien Acá tenemos Varias otras cositas Bueno Seguimos con el Pizarro Bueno Que en realidad Oh miren Tenemos otro color Y es violeta Es violeta Chicos Que lindo Acá que tenemos Esto no sé En realidad Que vendría a ser Pero bueno No Oh una mochila Con pandita Oh Son como las lapiceras De Sailor Moon Oh Me muero de amor Me muero de amor Me encantó Me encantó A ver Quiero ver si hay Un personaje Que más o menos Se parezca A mí A ver A ver Esta es simpática A ver A ver A ver O podría llegar A ser Podría llegar A ser Parece más Que imposible Que Que yo Pero bueno A ver Vamos Para el otro lado Si tenemos Alguien que se parezca No Yo precisamente Porrista No estoy Estoy muy lejos De ser Porrista Bueno Me voy a agarrar En realidad La que tiene El pelo De color rosa Me parece muy simpática Ahí está Ahí está Muy bien Me voy a poner Uniforme de la escuela Ahí Y la pollerita Ahí Y tendría que ponerme Los zapatitos No puedo andar Con 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 Como se llama Con patines A ver Voy a ponerme Zapatitos Ahí Ahí está Vamos a dejar Eso por allá Muy bien Ahí está Mucho mejor Eh Mira mi uniforme Te gusta mi uniforme Bueno Viniste con un uniforme Bueno Vamos a ver Que hay En los otros pisos Vamos a Estamos en el piso 2 Bueno Vamos para el 3 Y luego vamos para el 1 Y después vamos a la G Para empezar Me gusta Este tipo de escuela Porque tiene Dos aulas Me parece Un buen detallecito Acá tenemos Lo que sería El aula de arte ¿No? Tenemos para música Para pintura A ver Cómo funciona esto No A ver Así Ok Bien Así Perfecto Ok Esto es decorativo Entonces Simplemente es decorativo Ahí está Y de esta manera Pintamos Y borramos Está bueno Está Está simpático Está igual que Que cómo funciona El de El de toca Nada más que en toca Tenemos más opciones De De pinceles ¿No? Más Grosores Diferentes tipos de pinceles Creo que en eso Está mejor Aunque está en el Sector recreativo No está En esta parte Pero Si es un pequeño detalle Que me parece Que está mucho mejor El El de toca A ver Esto no se abre Bueno No Estoy tocando por todos lados Y no se abre Acá tenemos Oh no Ah no Me enamoré Para Mira Vuela Es una de esas Ardicitas voladoras Oh Ay no Es demasiado linda Me encantó Me encantó Me gustan estas decoraciones Pero de por sí Porque a mí me gustan Este tipo de decoraciones Las veo muy muy lindas A ver Qué pasa Si le doy un instrumento Ahí está Hace musiquita Bueno Si es exacto Oh Una calaquita Tenemos diferentes tipos Acá pomos de pinturas Partituras Están muy buenos Me gusta Me gusta bastante Vamos a ver Tenemos una silla de ruedas Tenemos Lugercitos Bueno Si Para higienizarse Las manos Y Este vendría a ser El sector De De química ¿No? O sea Oh Miren Los planetas Oh No Está genial Puedo mover los planetas No Miren Acá tenemos Mercurio Marte Tierra Me está faltando Venus ¿Dónde se nos fue Venus? ¿Dónde está Venus? Oh He perdido un planeta Hemos perdido un planeta Chicos Bueno Tenemos un esqueleto El esqueleto es mucho más lindo El de Toca Si Si Definitivamente el esqueleto es mucho 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 más lindo El de Toca No Este como que está Como Está medio raro ¿No? Está rarito Pero Bueno No vamos a criticar mucho Acá tenemos Un mundito Igual A ver Que tenemos Por acá Tenemos un corazón Tenemos un corazón Seguimos teniendo Lo de las plantitas Para hacer las germinaciones Todo eso Que también está bueno Eh A ver que pasa Si ¡Ah! No No Se me cayeron Todos los planetas No te la puedo creer Se me cayeron Todos los planetas No Bueno Vamos a ponerlos así Ahora Oh Vamos a ponerlos así Pobre planetas No Ahí está Me están faltando órbitas En realidad Pero bueno Eh Está muy lindo Eh Oh Miren esto Cómo gira Está simpático A ver Qué pasa acá Ok Con esto Cambiamos De color Ok Si lo tocamos así Se va llenando Bien Veamos Si sucede algo Explota Explota Yo creo que explote algo Me parece que no va a explotar nada ¿No? Vamos a poner frascos por ahí A ver que tenemos por acá Nada Tenemos una balanza A ver si logramos pesar Oh Miren Si se mueve Muy bien Obviamente están equilibradas A ver Vamos a poner una Diferente Oh Eso está bueno Está muy bueno eso Acá tenemos para hacer Sumas Bueno A ver Tres Más Cuatro Oh Oh Acabo de descubrir un secreto Si ya sé que el resultado es siete Acabo de desear la cuenta Ya sé que el resultado es siete No No sé para qué servirá eso Bueno Pero sabemos que el resultado es siete Vamos a A seguir viendo Me gusta Me gusta Bueno Vamos para el piso uno Vamos para el piso uno A mi parecer Creo que estos lugares Tienen mucho más detalle Los edificios Que son de miga Que los que son de toca Si bien toca Tiene muchos más lugares Aparte tiene la posibilidad De tener diferentes tipos de casas Y decorar casas Miga Es como que se centró Mucho más En los detalles De cada Lugar en específico Creo que Eso Eso Nada más Tenemos diferentes casilleros Ah Estamos en la Parte de deporte ¿No? Entonces vamos a ver Oh Puedo ser porrista A ver Voy a ser porrista Como que no existen Las porristas Entonces no Nunca fui porrista Tampoco me hubiese salido bien Ser porrista En realidad Bastante desastrosa En ese sentido A ver Ahí A ver Tenemos de uniforme Ahí está Ese es el uniforme De porrista Vamos a ponerle Ah no Acá las botitas Ahí está Soy porrista Muy bien Ahí Vamos a ponerle Los pomponcitos En las manos Soy porrista Alero Alero Y a ver Que tenemos acá Tenemos El sector De afuera Esto no sé Que sería Un coso Pelunchito Eso parece Los abrojos Tenemos acá Calculo que Diferentes puestos O pueden ser Las aulas Que hay En la escuela Bueno Ver que tenemos Una máquina Expendedora Tenemos Acá El lugar De deporte Bien Ah y el salón De actos Esto está bueno No porque uno Se forma acá Y está el director Pues diciendo Las cosas Que nada Oh miren Podemos cambiar El tablero Wow Está bueno eso Acá podemos Abrir y cerrar La puerta Para cuando vienen Los diferentes tipos De trofeos Diferentes pelotas Tarjetas rojas Tarjetas rojas La verdad que Lo veo mucho más completo Vamos a ver El último piso Bueno Vuelvo a repetir Si bien toca Tiene muchos 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 Más lugares Que los que tiene Miga Miga Si se centra Un poco más En los detalles De cada lugar Es Eso por el momento Vamos a ver Si podemos No No podemos Fotocopiar Una persona Podemos Fotocopiar Esto Si Podemos Fotocopiar Eso Podemos Fotocopiar Un jarrón No Un jarrón No podemos Fotocopiarlo Un lápiz No Solamente parece Que los que son Papeles Podemos Fotocopiar Si Podemos Fotocopiar Un libro Bueno O sea Todo lo que es papel Podemos Fotocopiarlo Oh Un libro de graduación Y si ponemos Dos cosas No Solamente me toma Una Bueno Está bien Está bien Funciona bien Lo de la Fotocopiadora Funciona bastante bien Tenemos Diferentes Artículos Acá Yo creo Que esto Sería Como La sala De profesores Donde los profes Se ponen A ver Las cosas Que tienen que hacer Estudiar Lo de las materias Prepararlas Los proyectos Y Bueno Todas esas cositas La verdad Que lo veo Muy 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 Completo Uy Puedo apagar La compu A ver No Quédate ahí Está bueno Que tengo la computadora Mirando al otro lado Me gusta eso Ay La sala del director Ay Tenemos la sala del director Está buenísimo Miren Acá una foto Con todos los egresados Una almijita Miren la foto De la escuela La verdad Que está Muy 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 lindo Me Me gusta mucho Me gusta bastante Sí Realmente Me parece mucho más completo Que Oh Miren los uniformes Para los egresados Sí Sí Chicos Me gusta Me gusta Bueno Recuerden Suscribirse Dejar like Comentar Y compartir Para que siga creciendo Esta hermosa familia Y no se olviden De activar la campanita Para no perderse Ningún video Chicos Si quieren que estemos Haciendo algún tipo De comparación Simplemente Me lo dejan En los comentarios Y en ratito Nada más Lo vamos a estar Realizando Chicos Ya saben Que los queremos Muchísimo Nos estamos viendo En un pequeño Ratito Nada más Ahí voy a hacer Un corazón Chau Chau Si te ha gustado El video No olvides Dejar like Comentar Y compartir Para que siga creciendo Esta familia Esta familia No olvides Para que siga creciendo Gracias.